presentado por Kaiser University, es tu universidad en tu comunidad. Salsa Fiesta, Urban Mexican Grill. Estamos de regreso, continuamos con más de Noticias El Venezolano TV. Pues les comentamos que la oposición en Venezuela aseguró este miércoles que Nicolás Maduro violó la constitución por emitir un decreto que restringe y difiere las mociones de censura contra sus ministros por parte del Parlamento de mayoría opositora, pasando nuevamente como acostumbra por encima del artículo 246 de la Carta Magna. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, recordó que la moción de censura implica la destitución del ministro según la Constitución, aunque el chavismo aseguró el jueves pasado, tras la sesión parlamentaria, que la decisión es ilegal e inaplicable, porque viola una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que modificó el reglamento interno de la Cámara. Por su parte, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub, publicó en su cuenta de Twitter, Nicolás Maduro y su bufete Sala Inconstitucional TSJ violan flagrante e impunemente la Constitución. Maduro dice que puede modificar la Constitución por decreto. Es necesario recordar que el régimen difundió este martes un decreto en el que se restringe y difiere las mociones de censura que pudiera acordar la Asamblea Nacional contra los ministros o contra el vicepresidente ejecutivo. La decisión se sustenta en el llamado Decreto de Emergencia Económica de enero de este año, que emitió Maduro para atender la crisis del sector y que, aunque fue rechazado por el Parlamento, el Supremo le devolvió vigencia y validez tras atender un recurso de interpretación. En el decreto de fecha 2 de mayo de 2016, se indica que esta decisión del gobierno tendrá validez hasta tanto cesen los efectos del Decreto de Emergencia Económica dictado por Maduro. El presidente de la Comisión de Finanzas, Alfonso Marquina, recibió este miércoles a la Asociación de Alcaldes por Venezuela esto para escuchar la situación que atraviesan los ayuntamientos debido a la crisis presupuestaria que impide pagar el aumento de sueldo a los trabajadores municipales. El diputado Alfonso Marquina precisó que los presupuestos de las alcaldías son deficitarios y añadió que los mismos deben soportar el peso de una elevada inflación que día a día va en aumento. A pesar de que el situado constitucional de las alcaldías tuvieron un aumento del 100%, 120% con respecto al año 2015, no es menos cierto que esos presupuestos ya eran deficitarios. Tenían que soportar una inflación de más del 181, el incremento fue de tan solo el 120. Pero además, con ese aumento en el situado, tenían que hacerle frente a cuatro decretos de aumentos salariales emitidos por el señor Maduro durante el año 2015. Por lo tanto, ya los recursos eran insuficientes. Y se agrava la situación cuando el presidente de la República ha decretado en dos oportunidades aumento de salario en este año y también aumento de la sexta ticket. El presidente de la Comisión de Finanzas tildó de discriminación que el gobierno solo se responsabilice por los aumentos de sueldos de los trabajadores del Estado, mientras que los de las alcaldías y gobernaciones quedan al margen del incremento salarial. ¿Hasta cuándo van a seguir discriminando a los venezolanos del interior? A los venezolanos del interior hoy nos tienen sufriendo de racionamiento eléctrico. Caracas, lamentablemente, o afortunadamente para los caraqueños no lo sufren. Pero también los trabajadores de la Administración Central ya empezaron a cobrar el aumento y la sexta ticket decretada en marzo. La pregunta es, los del interior, los de las gobernaciones, los de las alcaldías, ¿cuándo el gobierno central va a mandar los recursos para que empecemos a hacerle frente a esos incrementos salariales y mucho más para poderle hacer frente lo decretado el primero de mayo? El parlamentario aseveró que desde la Asamblea Nacional la oposición seguirá trabajando en pro de los derechos laborales de los venezolanos. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Gregory Quiñones. Y cambiamos de tema porque durante su comparecencia ante la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional, la exministra de Ambiente, Ana Elisa Osorio, pidió este miércoles reconsiderar la concesión que se le otorgó a empresas extranjeras para explotar el arco minero ubicado en el estado Bolívar. Osorio advirtió el peligro ambiental que representa la explotación de esta zona que tiene una extensión de 111.000 kilómetros cuadrados y que cuenta con 7.000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial. Si realmente se diera esta explotación en el sur del Orinoco, nosotros pudiéramos plantear en el mediano plazo o vamos a poner que no fuera en el mediano, a lo mejor dentro de 50 años. No tendríamos a lo mejor selvas en el sur. Entonces eso sería una afectación irreversible, porque todos sabemos también la fragilidad de estos ecosistemas de que no son fácilmente recuperables. Asimismo, resaltó que hay aspectos constitucionales que se están violando. Estos proyectos no han sido evaluados con estudios de impacto ambiental. Lo otro es que aquí no ha habido consulta informada a los pueblos indígenas. En la margen sur del Orinoco viven alrededor de 40 etnias. No son dos o tres, son alrededor de 40 etnias. De 40 etnias que a ninguna se la ha consultado. Otro elemento que hay que considerar es el tema de la prostitución. Siempre en torno a los poblados indígenas, perdón, a los poblados mineros, hay prostitución. ¿Y quiénes van a ser llamadas a la prostitución? Las niñas y las mujeres de los pueblos indígenas. No digo que las críos también, pero ellas van a ser las más susceptibles. De manera que eso es otro elemento muy importante a considerar. El otro es el tema de soberanía. Estamos hablando de 150 empresas extranjeras que seguramente y con toda certeza van a tener sus propios ejércitos. Sus propios, por decirlo, sus medidas de seguridad, pero que se van a convertir en los ejércitos privados. Osorio informó que trabajará en un amparo constitucional que permita la anulación de la concesión a transnacionales mineras en esta zona. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Escuche bien, el racionamiento eléctrico de cuatro horas diarias en el Zulia origina 490 millones de bolívares en pérdidas al sector empresarial. Así lo dio a conocer la Unión de Comercios y Servicios de la entidad. Madeleine Palmar estuvo allí y nos comenta. Para los empresarios, el racionamiento eléctrico y los constantes aumentos de salarios decretados por Maduro representan un estrangulamiento para el sector comercio, que se ha visto obligado a reducir horas laborales a causa de los apagones. Están apagando a Venezuela. Están apagando al país. En los últimos ocho meses hemos tenido un impacto en lo que tiene que ver con las ventas de los sectores productivos en el estado de Zulia de aproximadamente unos 490 millones de bolívares en pérdidas por el tema de los apagones eléctricos. Y a nivel nacional de 3.100 millones de bolívares. Para que tengan un contraste de lo que esto implica y del impacto que tiene sobre los venezolanos, en el caso del estado de Zulia, esos 490 millones de bolívares en pérdidas representan el salario de más de 15.000 trabajadores en este país. Según la UCES, dos de cada 10 comercios bajan su Santa María al no poder autogenerar su propia electricidad. Durante el 2015, según el Instituto Nacional de Estadísticas, 85 empresas cerraron sus puertas producto de la falta de divisas. Mientras, el 2016 no se muestra nada alentador. Efectivamente, el racionamiento se aplica. De cuatro horas, prácticamente está reduciendo primero la jornada laboral a la mitad y segundo, la jornada del establecimiento como tal a la mitad. Es decir, que de las ventas o las posibles ventas que pueda realizar el establecimiento, prácticamente estarías vendiendo un 50% en números gruesos. Solicitan al régimen de Maduro activar convenios internacionales que puedan sostener al empresario nacional durante esta fase de contracción económica. Desde el estado de Zulia, para el Venezolano TV, Madeline Palmar. Y como les comentábamos hace unos minutos, este miércoles también la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional acordó interpelar al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, tras varias denuncias por mal manejo de recursos e incumplimiento de cinco obras de carácter social. Los detalles, allí los tienen. La solicitud de interpelación fue interpuesta por el diputado por el estado Zulia, Lester Toledo, quien aseguró que Arias Cárdenas maneja seis veces más del presupuesto que tenía el anterior gobernador de dicha entidad, Pablo Pérez. Estas obras las hemos traído acá porque al gobierno de Zulia le quedan siete meses. Y ese gobierno va a manejar, y escuche bien toda Venezuela, más de 129 mil millones de bolívares fuertes. Toledo recordó que el pasado 23 de febrero se le solicitó información al mandatario regional sobre estos trabajos inconclusos. Al no recibir respuesta fueron autorizados para realizar inspecciones. En este sentido señaló que en estas obras abundan el caos, el abandono y la desidia. Que lo que conseguimos los diputados de la unidad haciendo estas investigaciones es peor que lo que vimos en la prensa, que lo que vimos en las reseñas periodísticas. Aquí podemos ver un par de ejemplos. Fuimos personalmente a los sitios. Este es el complejo deportivo Sierra Maestra en Lagunillas. Un complejo que le aprobamos el año pasado 45 mil millones de bolívares. Así están los baños en completa destrucción. El gobernador dice que lo terminó. Así se encuentra lo que iba a ser una piscina olímpica. Así se encuentran las instalaciones. Hasta aquí habíamos visto nosotros. Porque no teníamos acceso al complejo. Así están las obras en el Zulia. Cerradas con un candado, pero bien bonitas, pintadas de rojo. No, pura fachada. La única partida que tiene como justificar la gobernación del Zulia es la de pintura. Por su parte, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño, aseguró que esto no es competencia de la Asamblea Nacional, sino del Consejo Federal del Estado Zulia. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Gracias, Betania. Hacemos pausa, Susana. Al regreso tenemos más información. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.